Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar esta aventurilla que ya queda poco para terminarla. Tocaría la guardia imperial y no sabemos que tenemos que hacer, así que sensei por favor, dínoslo. Yo voy a decir, y igual me voy a equivocar como en las otras partes, que puede ser también como la anterior, derrotar enemigos. Pero puede ser, gana el reloj. Caza a los enemigos. Busca y destruye el número de enemigos del contador de muertes para activar el grado. Perfecto, perfecto. Pues vamos a ir. ¿Hay algo más fuerte? Sí. Hola chicas. El parte de corazones ha llegado, literalmente. Así. Frenquita. Y esta para ahí. Qué esco de bola, de verdad. Oye, ya vale. Por lista. Y sale otra vez el bicho Vale, una bola menos 13 de 25 Oye, ya vale, chicas Eso es muy maja y tal, pero ya vale O sea, que Odor está controlando desde aquí todo esto Me la he comido del revés No sabéis hacer otra cosa Es todo un pillen, el Odor este Teniendo chicas ninja Yo creo que las he usado para otra cosa Os podéis imaginar Para qué Vale Vale 20 de 25 Vamos a enfrentarnos a este Y con este serán mentidos A ver, ¿Pinchito? Sí No se ha quedado gusto con el pincho Este va a pincho moro No me he traído la carne ni la parrilla ¿Tenéis fuego? Oye, oye Que no tengo la carne pesado Pues nada, ahora sí que tenemos carne Ahí está Ahí está A base de metal Vale, pues vamos a matar los que quedan que están ahí abajo Son cuatro Esto para mí Esto para mí 100 monedas justas Oli Uy, oye Chimelo Pero estas hace... Estas son ninjas de verdad Porque parece que vayan a pelear boxeo ¡Ninja Renate! Voy a curarme Fuera, bicho A ver A ti te voy a esperar Menos este me pone un poco más de resistencia Bueno, vamos a por nuestro grado No lo hemos ganado Pero vamos Sobraos No Mierda No ¿En serio? No se ha enganchado otra vez Vamos a estar dando vueltas aquí Sí, sí, muy bonito el x2 Pero ya no puedo sacar mucho más de ese x2 Ahora Justito Y gradito para sacar No te cagues encima, ¿eh, Ninja? Que no he traído pañales para ti ¡Nuevo récord! ¡Bien! Ya hicimos récord Y un grado más Maravilloso Genial, chicos Pues nada Vamos a repetir la siguiente otra vez Creo que ya es la segunda ¿La segunda o tercera? Ahora tengo las dudas A ver ¿Vale, entonces? Sí, sería ya la tercera Quedarían estas dos Y Odor O sea que sería dos Derrotamos a Odor Y ya somos maestros ¡Perfecto! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Me voy a defender un solo dos Hasta la próxima Que nos vemos en el siguiente vídeo En el que vamos a hacer la criocámara Por última vez La número 3 Y luego volveremos a través A la guardia imperial La hacemos por última vez Y tocaría irnos a por Odor Ya por fin Así que nada ¡Hasta luego! ¡Gracias!